Gracias a la vinculación de la gestora social de Cibaté Amparo Marroquín ante Asodamas y la articulación de esta entidad con la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, se logró un ciclo formativo que beneficia los proyectos productivos de nuestro municipio. Gracias al trabajo de la gestora social de Cibaté Amparo Marroquín y la unión estratégica entre Asodamas Colombia y la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, se logró establecer un ciclo formativo para las unidades productivas del municipio. El proyecto busca fortalecer las unidades convirtiéndolas en empresas sólidas y autosostenibles a través de capacitaciones en emprendimiento, desarrollo organizacional y productividad empresarial. En asocio con las Asodamas y las asociaciones solidarias, quisimos traer una capacitación a nuestro municipio para las organizaciones que la Alcaldía Municipal está apoyando, pues esto con el propósito de fortalecer estas asociaciones productivas. Lo que se pretende es conseguir algunos recursos, pero básicamente lo que nosotros queremos con estas asociaciones es que sean autosostenibles, que de pronto darles un apoyo económico, pero que a partir de ahí ellas ya continúen con el proceso para poder sostener dicha asociación. Al municipio llegaron representantes de la Dirección Nacional de Capacitaciones de Asodamas para dar a conocer el proyecto a las líderes y representantes de las unidades productivas. La idea de este proyecto es generar espacios de fortalecimiento a las organizaciones en sus niveles organizacional, productivo y empresarial, y así como brindar a las mujeres herramientas y habilidades para que tengan instrumentos para mejorar la calidad de gestión de sus organizaciones, mejorar el liderazgo, mejorar la gestión. En últimas, digamos que lo que busca el proyecto es que la organización se convierta en una empresa, digamos, del sector solidario que genere espacios de productividad y generación de ingresos para las mujeres, que ese es uno de los fuertes, digamos, del presente gobierno y de la unidad administrativa de organizaciones solidarias, así como de Asodamas. Para Asodamas, fortalecer las organizaciones y fortalecer el liderazgo de las mujeres es muy importante para el desarrollo, incluyendo los enfoques de género, derecho y paz. Una mujer violentada, una mujer que no tiene apoyo en su hogar para realizar sus sueños, pues nunca va a poder, o puede llegar a lograr cosas, pero en medio de la violencia lo que también Asodamas promueve es unas familias en paz, unas mujeres con espacios libres de todo violencia. Gracias al trabajo de la gestora social de Cibate Amparo Marroquini y la unión estratégica entre Asodamas Colombia y la unidad administrativa de organizaciones solidarias, se logró establecer un ciclo formativo para las unidades productivas del municipio. El proyecto busca fortalecer las unidades, convirtiéndolas en empresas sólidas y autosostenibles, a través de capacitaciones en emprendimiento, desarrollo organizacional y productividad empresarial. Bueno, este proyecto es un convenio que tiene la unidad con la Asociación de Primeras Damas de Colombia, quienes a partir de los vínculos con las gestoras sociales y las primeras damas en los municipios, se ha buscado identificar 35 organizaciones en diferentes... Lo que buscamos es a través de la caracterización que se hace, por ejemplo, en el día de hoy, identificar cuáles son las necesidades de esas organizaciones. A través de tres talleres que se tienen programados para el fortalecimiento, buscamos dar unas herramientas para que ellas se identifiquen cómo es su parte productiva, cómo es su parte fiscal, legal y en su parte organizacional. Y de acuerdo a ello, al trabajo que se ha realizado con esta serie de capacitaciones, al final poder mostrar el mejoramiento de la organización. De otro lado, se realiza un trabajo informativo de los servicios que el Banco Agrario ofrece frente a este tipo de proyectos. Cuando hacemos este diagnóstico, lo que buscamos mirar es de qué manera pueden acceder a esos recursos que tienen las entidades crediticias, pero sobre todo también identificar cómo está la capacidad de autogestión de la organización. Porque muchas veces, sobre todo cuando son este tipo de organizaciones como son las asociaciones, fundaciones, corporaciones, algunas de ellas, el nivel de autogestión es muy bajo porque están muy pendientes de la donación que puedo conseguir. Y entonces, cuando en la exposición que yo hice, trabajaba mucho sobre la parte de cómo nos reconocemos como sector solidario. Y una de las características fundamentales de este sector es la capacidad que tiene la autogestión, es decir, la posibilidad de cada uno de sus miembros de sentirse que son dueños de su organización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!